Tengo feria que ponen pisos picados Hola a todos, bienvenidos a Phoenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Fortnite Battle Royale Los desafíos del tiempo extra Porque lo demás ya lo teníamos completado Recordadlo todo, todo, todo hecho ¿Y qué tengo que hacer? Aquí en acabar top 6 en escuadrón Sería una de ellas Pero lo que nos vamos a centrar va a ser para conseguir A Ascua Nocturno ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, infligir daño a enemigos 1000 Y acabar en el top 15 En dúos con algún amigo Vale, pues nos vamos a encargar de esas dos cosillas Y esta cosa de aquí sigue desbloqueada O sea, bloqueada, que diga Al revés Pues lo primero que vamos a hacer, nos hemos metido en refrigerar por equipo Si estoy con dos suscriptores Y lo que vamos a hacer en esta partida Va a ser lutear rápido Irnos al centro E intentar hacer los 1000 de daño de una Vale, si no tengo para construir yo A todo esto Bueno, me he tenido que ir a tomar por saco Para poder conseguir el cofrecito del tesoro Así que espero que valga la pena Que venga por lo menos una escarra y esas cositas De las buenas Vale, rompemos aquí Y a ver que nos toca Normalmente son dos escars Y otras dos Si me tocan unas copetillas, mejor que mejor Vale, chicos Se ha cerrado En el volcán Justamente todo el volcán Y justamente El este no se quema, tío El patinete Mi cachis El patinete no se quema en la lava Se queda súper bugueado Pero quemarse no se quema Es bueno saberlo, ¿no? Bueno, vamos a subir para arriba Y a ver que encontramos Vale, ya hemos hecho un poquito de daño Este mapa, como está tan oscuro todo No se ve nada, tío Pero nada Si es que sé que hay Por aquí hay gente Pero es que no se le ve Mirad Me acabo de ver a uno Ahora mismo Ahí ha construido Me acabo en todo Vale, uno ha muerto Dos muertos Es que se me ha puesto Fino filipino, tío Con el bazooka O sea, me ha dejado romplando Digo, si le doy la vuelta Justamente Seguro que les alcanzo Ya creo que por aquí Había uno ¡Dios! Vale, eliminado Oh, me está Costando, eh Matar aquí Me caches a la mar, tío Es que No es que los Las personas, tío Pues salen ¡Buf! Me ha pegado ahí, eh Hostias Me ha dejado con 40 Como podría haber sido peor Vale Liquilado Liquinado Y por aquí había otro, eh Por aquí había otro, tío ¡Uy! ¡Uf! Por suerte No, no, no Estoy recargando Estoy recargando ¡Dios! Me han salvado al culo Pero bien ¡Uy! Vale Hostias Ahí sí que no me salvo Vale, justo Sobrevive a oponentes Mil también Me ha faltado Creo que hacer algo más de daño Pero bueno Ahora en dúos Me imagino yo que Se cumplirá Bueno, después de infrigir el daño Tengo 864 Creo que era Me falta nada 130 prácticamente Y lo que vamos a hacer Es ahora jugar en dúos Y me imagino yo Que esos 130 Que me faltaran 130 y poco Pues Lo cumpliría ahora Si no Pues hago otra de Reflexar por equipos Y ya está Estoy jugando con un suscriptor Sama Yagoba Y vamos a ver si conseguimos El Top 15 Tres veces Bueno, pues parece ser Que al poquito de empezar La partida El compañero se ha ido Me he quedado aquí solito Y estoy Dentro de los 28 Sobrevivientes Pero escondiéndome Como una ratilla He visto que un equipo Ha colocado esto Y lo voy a aprovechar Para irme yo también Tengo que recorrer Larga distancia Vale, vamos Estoy con otro De los suscriptores Porque en lo anterior Yagoba no Se fue Pues se fue Y sí que acabé En el top 15 En dúos Y que me contó Que se fuera Y de demás Y nos quedarían Otras dos A ver si lo podemos cumplir En esta O sea, cumplir esta Vamos Vale, por ahora Quedan 26 Joder Te lo juro Cuando voy a empezar A hablar Quedaban 30 Cuando queden 30 Empiezo a hablar Y ahora de repente Quedan 20 22 Vale, la zona se encoge Tenemos que ir hasta aquí Y lo dicho Hemos aterrizado En aterrizaje Afortunado Nos hemos ido A la difusión y a la letra Que es donde estamos ahora Y ahora derechos Nos vamos para la zona De pico polar Y etc Y lo dicho Que no nos hemos cruzado Con nadie Absolutamente con nadie Mejor, ¿sabes? Porque, mirad Quedan 20 con vida Bueno, la cosa se empieza a poner Un poquito interesante Estamos en el top 10 Y... No nos hemos encontrado a nadie, tío A nadie En cuanto nos encontramos a alguien Seguramente nos reinten Pero bueno Aquí estamos Damos dos vueltas Por lo menos esta sería la segunda Que ganaríamos O que ganaríamos Que conseguiríamos De la parte del desafío Porque ganar No ganamos mucho A ver si nos podemos situar Por esa zona Tengo el mapa Súper cerca Creo que aquí había gente Aquí en efecto Había gente Te lo juro Que he visto uno Sí Voy a escuchar el arma, tío Voy a escuchar elidad Vamos a ver si nos los Unos No No PJeom ¡Vamos! Sigo con el mismo suscriptor Esta será la última partida Me quedan 75 de daño Pero bueno, poco a poco Nos hemos venido aquí a esta punta Yo creo que por aquí no creo que haya mucha gente La verdad Tengo aquí una buena escopetilla para empezar Así que nada, vamos a coger algo de luz Y ahora voy diciendo Chicos, el suscriptor se ha ido Y creo que tengo aquí gente Hostias Y ahora como salgo yo, que tengo que ir hasta a tomar por saco Seguro que hay dos ahí esperando Bueno, pues parece ser que he sobrevivido a esos dos Me está esperando a que se fueran con Sus polonchos A que se hiciera el tiempo Y ya me venía corriendo por la base Por el aeródromo Y me he pillado Un boloncho yo también A ver un momentillo Porque aquí tenemos cosillas Ya ves como me matan por hacer el tonto, macho Vamos, hostias Vale, quedan 35 con vida Estoy aquí en pisos picados Acabo de ver La pareja de bolonchos ahí abajo Justamente donde estoy apuntando La parte esa de ahí Y lo que es la tormenta Viene ya hacia aquí Así que hay que ir por narices Seguramente Me disparen y me lo revienten Pero voy a intentar sobrevivir lo máximo posible Si es que, tío, me pongo muy nervioso Si hay que, por ejemplo En reflejar por equipo Como si hay que revivo Pues estoy más tranquilo Pero aquí Estoy nervioso perdido, tío Tengo fe de que por en pisos picados No haya mucha gente Por el tema de que no hay mucha luz y demás Vale, quedan menos de 20 Quedan 19 exactamente La tormenta ya se encoge Y hay que ir hasta allí Voy a ir tranquilamente Con la tormenta a la espalda Esperando a las aves Y ir a la zona Contra más aguante Pues más en el tope estamos Así que tranquilamente Yo creo que ya si me matan Como que da igual O pues Si vas en boloncho La tormenta va lento Pero si vas corriendo La tormenta va Super velocidad Venga, un minuto 26 Para que se cierre del todo Y esperamos por aquí, tío Tranquilamente Sin prisa No tenemos prisa alguna Para que no maten Además Para darle nuestro loot Tampoco de la De la gran cosa que hay, ¿sabes? Creo que he tenido gente muy cerca Pero no me han estado viendo Y eso que el boloncho hace ruido Y además Venga, vamos yendo un poquito Me imagino yo que por aquí No habrá Nadie, ¿sabes? Porque hay que ir bastante lejos Bueno Ya se ven en mapas, ¿sabes? Pero bueno Le queda menos de un minuto Por aquí seguramente Puede haber gente, ¿sabes? Pues es zona cercana Y estarán esperando A los rezagados como yo Mirad, ¿veis a uno volando por ahí? ¿Dónde estoy apuntando la X? Ahí Y aquí hay otros ¿Veis? Esto ya Ya a su fin Me voy a meterme por aquí Por socavón Vale Así rodeándolo un poquito Y voy a intentar llegar a la zona Vamos, llegar voy a llegar Lo único Que me van a reventar en breves La bolita Bueno, si me atajo más todavía Vale, entro en zona Por este ladito Rodeando el edificio Y así me evito problemas Bueno, al final No quería lanzar el este Y al final lo tengo que lanzar Vamos a ver dónde se cierra el siguiente Y voy para allá del tirón Ya sé que me da igual Que me maten, ¿sabes? Quedan nueve O sea Once, ¿qué digo? Y estaba diciendo Como me maten a otros dos Quedan nueve Ya entraría Dentro de otros diez Vale, pues Si usara un respirador o de esos Llegaría arriba del todo Lo probamos ya que estamos Sí, total Ya si me revientan Me da igual Vale Atención Que me han hecho pasillito y todo Vale, perfecto No me engancho ahí Vale Estoy en zona, ¿eh? Siguen quedando once, tío Aquí nadie quiere morir, ¿o qué? Solo yo Pues esta será la recompensa Ascuad nocturno Si nos vamos a la parte de desafíos Ya tendríamos todos estos de aquí Vale, está Dos personajes Héroes o skin O como quiera llamarlo Y en diecinueve horas Se me activan estos dos Para conseguir el Este que está guapísimo El llave maestra Este sí que le quiero Vale, pues si me voy a taquilla Ah, este de aquí ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Que yo no me he enterado Este de aquí No sé por qué me salta Y en teoría Me tendrían que haber dado Donde está el chico Seguro que lo estéis viendo Y yo no Bueno, pues serían estas dos Estaba viendo que Se podía editar el estilo Pero de quitarle el nocturno Entonces Como que no mola Mola más así, la verdad Porque para eso ya tenemos la otra O así se queda Perfecto Pues a esperar esto Para que se bloquee el último Que este sí que le quiero Este está guapísimo Y este vamos a hacerle rápidamente Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo Más vídeos de este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós